Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Marvel Midnight Sands. Continuamos con la partida. Hoy mi intención es hacer la primera misión con Hulk, o bueno, si nos da tiempo podríamos llegar a hacer dos, según lo que nos lleve la primera. Pero antes de eso, dejadme deciros que he estado fuera de cámara, he tenido un ratito, y he estado creando algunas cartas de Hulk, mejorándolas, aplicándole también modificadores a Hulk y a otros héroes. Lo que pasa es que para hacer eso, tenía que hablar con Strange primero, la misión que tenemos arriba a la izquierda, porque tenía bloqueada la forja. Así que lo que he hecho es cargar a un punto previo a las modificaciones que he hecho, para hablar con Strange y que vosotros también veáis lo que nos comenta. Y cuando hablemos con él, cargaré partida al momento en el que ya tengo modificadas las cartas y os las enseño, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer eso. Vamos a hablar con Strange primero. También me he estado creando copias de cartas legendarias de algunos héroes, que ahora también mejoraremos. Las que he considerado más interesantes, quizás. Casi no nos queda tiempo, Hunter. Para averiguar qué puede hacer esa matadioses, Tony y yo tendríamos que empezar a investigarla ya. Pues adelante, Doctor Strange. Si queréis que serviera de algo. Si crees que los dos podéis encontrar algo bueno, os doy mi apoyo. Soy dolorosamente sincero contigo al decirte que esta es una intentona, la desesperada. Muy bien. Pues averigüemos qué es todo eso de la matadioses. Excelente. Ya sabes qué hacer donde el yunque. ¿Podemos empezar, Hunter? Y ahora esto nos desbloquea una investigación. Que es esta de aquí, os la enseño también. Si el juego me deja interactuar con el yunque, que no podía. Vale, a veces se raya. Así, a veces se raya y no funciona al interactuar. Tienes como que entrar al menú y hacerlo. Vale, tenemos una investigación nueva que nos han dado. Que es la matadioses. Dice, esta cosa es malvada, creada por hombres diles. ¿Qué dice eso de nosotros si esta es la solución a nuestros problemas? Todas las armas son malvadas, yo lo sé, mejor que nadie. Ojalá ver de otra manera, pero si vas a tener que enfrentarte a tu madre con esta cosa, será mejor asegurarnos de que funcione. Va a hacer una especie de investigación conjunta entre ambos, ¿no? Entre Tony Stark y Stephen Strange. Así que venga, vamos a comenzarla. Siempre me ha interesado ese campo de investigación. Vale, y lo dicho. Esto en realidad, lo que acabamos de hacer ahora es lo mismo que he hecho ahora cuando voy a cargar partida, además de las modificaciones que os voy a enseñar, ¿vale? Así que voy a hacer un cargado de partida rápido. Y os voy a mostrar las cosas que he estado haciendo fuera de cámara, que además algunos modificadores han salido bastante interesantes. Y está muy bien. Vengo notando también que a medida que el juego va avanzando, a medida que vamos avanzando, ya llegando casi a la recta final que estamos prácticamente, va yendo peor, tanto en temas de rendimiento como en velocidad de carga, como ya también los diálogos a veces se quedan un poco rayados, ya también lo he visto a veces que ocurre, que no llegan a hablar bien, las voces se cortan, no sé. Parece que el juego a medida que más avanzamos, peor, se va poniendo en cuanto a rendimiento. También mi PC va justito, ya lo sabéis. Pero bueno, que se va deteriorando, ¿no? En cierto modo. También he leído cosas de San Steam, que hay gente que también le ha pasado. Por cierto, mira, aquí hay una bolita que no he cogido. Vale, pues lo dicho, os voy a enseñar las cosas que he estado haciendo con las cartas. Por ejemplo, recordáis que en el vídeo anterior, creo que fue, dije que me gustaría tener la carta esta desatada con la Bruja Escalata, con Wanda, que fuera gratis. Pues fijaos, lo hemos conseguido con dos o tres tiradas. Nos ha salido la carta gratis, o sea que esto va a estar muy bien. Así, bueno, algunas cosas más también de héroes he estado modificando. A ver, así que recuerde, Iron Man creo que le he puesto el atención. Me ha salido para que aplique dos de resistencia, cosa que también está muy bien. Con Ghost Rider también nos ha salido el Hell Ride, que aumenta el ancho. Y esta ya la tenía. El Derecho al Infierno da cuatro de heroísmo ahora en vez de dos. Esto también nos ha salido de ocultación al volver a robarse. Nos han salido cosas bastante interesantes. Y también lo más importante, Hulk. Como digo, ya le he estado modificando algunas cartas. Bueno, tanto mejorando como modificando algunas cartas. He hecho dos copias de aplastar mejorada, porque esta carta me ha gustado a priori, antes incluso de probarlo. Me parece interesante porque aturde básicamente. Y he hecho después una copia de cada una de las otras para probarlas. En este caso, he mejorado el aplastar, que hace que si el objetivo tiene toda su salud, inflige más 133 de daño adicional, aparte del daño básico y el aturdimiento. Y aparte esta está modificada con una cosa que dice que si Hulk tiene toda la salud, inflige además otros más 133 de daño. O sea, si Hulk tiene toda la vida y el enemigo también, esta carta va a hacer casi 300 de vida. Bueno, no, no casi, más de 300 de vida. Además de aturdir. Cosa que va a estar muy bien. Este otro aplastar, lo que le he mejorado es con más uno de heroísmo, en vez de dar uno de dos. Bueno, no está mal tampoco. El rugido de San Fiante mejorado, que obtenía contraataque respecto al básico, que es este, lo he mejorado para que robe el último ataque jugado. ¿Vale? El arrebato mejorado lo he modificado para que aplique vulnerabilidad. Esta es una carta que tiene encadenamiento 3, por lo que podríamos aplicar vulnerabilidad hasta 3 enemigos. Lo que no sé es si le golpeamos 3 veces al mismo, no sé si el segundo y el tercer golpe ya se benefician de la vulnerabilidad que aplicaría el primero, no lo sé. O si considera que todo se aplica a la vez. No lo sé, lo podríamos llegar a probar. Y al trueno lo he mejorado para que aumente el ancho ligeramente, que esta es una habilidad que dice que en línea le mete retroceso y aplica aturdimiento y hace un poco de daño a los enemigos una vez que está mejorada. O sea que eso por ahí. Otra cosa también que he hecho muy interesante y que me ha costado planos legendarios es que he modificado la habilidad de aniquilación de Hunter. Nos ha salido una mejora que nos aumentaba el daño en un 33% de la ofensiva. Es decir, la aniquilación ahora mismo hace por cada punto de heroísmo, como la tengo tal cual la tengo ahora mismo, 174 puntos de daño. Y antes de hacer la modificación, no sé si estaba en 120 y tantos, 130, no recuerdo el número exacto, pero estaba por ahí. O sea que ha subido más de 40 puntos de daño por cada punto de heroísmo. Y esto también se beneficia del crítico. No ha sido el collar de obsidiana porque no es un ataque normal, es una heroica, pero sí que se beneficia del crítico, por lo que podemos hacer muchísimo daño con la aniquilación. Y vale, otra cosa también que he hecho, como digo, es crear cartas legendarias de algunos héroes que vamos a mejorarlas ahora mismo. Lo he dejado aquí sin hacer. Me he creado la del Capitán América, la de la carga de escudo. Me quedan como, creo que un par de planos legendarios me parece todavía por gastar, que quiero reservar uno para Hulk, a ver también cómo es su habilidad. Esto hace que robamos una carta por cada objetivo que le demos con la carga de escudo. No está mal, no es una mala mejora. Vamos a hacerlo. Cuesta bastante de esencia heroica. Ah, también he estado rompiendo muchas cartas, como estáis viendo. Sobre todo heroicas. He roto bastantes. El de Strange también lo he construido. Los siete son los de Zinibus, que lo que hace es que le baja en uno el nivel de heroísmo necesario para que mejore la carta. A ver, no es una gran mejora, pero bueno, Strange me gusta mucho. Así que como lo vamos a usar bastante, pues lo mejoramos. También he mejorado la de Lobezno. He mejorado, me he creado la de Lobezno. Que lo que hace es que da uno de heroísmo por cada noqueo. Tampoco es una gran mejora, pero bueno, no está mal. Si lo usamos con mucho heroísmo nos puede retornar algo de vuelta. Y también la de Spiderman, la última que me he creado. Que esto es lo que si no recuerdo mal, lo que hace es que efectivamente robamos una carta de Spiderman adicional. Lo veo también interesante. Vale, y los demás no las tengo mejoradas. O sea, bueno, Wanda no la estoy llevando. Blade, ya sabéis que el personaje no me gusta demasiado. Esta tampoco me parece una gran mejora. Bueno, esta no es una mala mejora, pero tampoco me gusta mucho, la verdad, es que Carol. Ghost Rider lo que hacía al mejorar era que le daba almas, que me da un poco igual. La de Iron Man no la estoy usando. La de Magic la tengo mejorada. La de Nico la tengo mejorada y la de Spiderman también. O sea, que prácticamente todas las que tienen un poco de utilidad, creo yo, de los personajes que más usamos sobre todo, las tenemos mejoradas. De todas formas, no me importaría terminar de mejorarlas todas. Si puedo mejorarla aunque sea la de Iron Man, aunque no la use. O la de Wanda, pues también la podría llegar a mejorar, ¿no? Y no he entrenado todavía con nadie. Vamos a entrenar... Aumenta la distancia de retroceso. Un plano épico. Podemos entrenar con Hulk, porque el tema... Tiene una carta de retroceso. Venga, vamos a ponerle fuerza a Hulk, por ejemplo. ¿Por qué no? No vamos a ganar amistad, porque este no tiene amistad. Pero bueno, vamos a entrenar con él. De hecho, me han dado un logro. Leña para todos, me acaban de dar. ¿Vale? Más 10 de fuerza. Entiendo que ahora empujará más lejos con las cartas que tiene de empuje. Vale, pues por aquí todo. Vamos ya a hacer alguna misión, supongo. Un momento, he puesto la investigación. No sé si lo he llegado a poner. Creo que sí, ¿no? Porque claro, he cargado partida. Investigación en curso. ¿Dónde está? Ah, la mata a Dios. Se tiene por lo tanto un día lo pone aquí. Normalmente sale aquí, ¿no? Pero no sé por qué ahora sale a la derecha. Vale. Pues venga, vamos a... Vamos a guardar partida aquí. Vamos a ver el tema de las misiones. A ver qué tenemos. Quiero alguna con Hulk, ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Tenemos planos épicas con Spiderman. Derrota enemigos. Derrota madre del nido. Con una infocápsula legendaria. Y un bucle gamba legendario. Podríamos hacer esta, porque además, si quiero hacer dos... No descarto hacer una de las de la madre, porque son rápidas. Esta es fácil. Lo malo... Lo malo es que es de Blade. Sabéis que Blade no me gusta demasiado. No de un artefacto, que también nos daría un plano. Bueno... Me tienta hacer esa, ¿eh? Lo que pasa es que ya digo que Blade... Esto nos da un plano reza épica. Créditos. No hay ninguna de Hulk directamente. Y esencia. Tampoco me importaría hacer algo de esencia. Por si quiero seguir construyendo legendarias y demás, que cuestan bastante. El tema de las mejoras, ya lo habéis visto. De momento voy a hacer la de la infocápsula legendaria. A ver si la hacemos rápido. Y después hacemos una segunda, así probamos un poco a Hulk. Derrota la madre del nido y a su plural en línea. Aparte, ya sabéis que Iron Man para esta misión va muy bien también. Así que vamos a hacerlo. Hunter y Hulk. Que es pedazo de mole, ¿eh? Pedazo de mole que es Hulk. Vamos allá. Vamos a estrenar a nuestro gigante verde. Mira, va como Bruce Banner. ¿Os imagináis que en el combate también va como Bruce Banner? ¿No se transforma? Espero que no. No, se ha transformado. Vale, la otra rama del nido, ya lo sabemos. ¿Tiene algún perrete debajo? Sí, tiene un perrete debajo. Parece bastante sencillo, ¿verdad? Normalmente suele serlo. No sé si esta vez lo va a ser o no, pero... Tenemos una de esas gente que mete ensangrado. La cosa es que, claro, tenemos la novedad de que tenemos a Hulk. Así que tenemos que aprender también a jugar con él. De hecho, están atacando los perretes a él. Hulk, furia. Cuando Hulk sufre daño... Oye, pues a lo mejor no está mal que le atacen los perretes. Obtiene un punto de furia o aumenta su ofensiva. Se consume uno de furia cada vez que Hulk lanza un ataque o usa una habilidad de héroe. Usa habilidad de provocación para controlar la cantidad de daño que sufre Hulk y maximizar su furia. Pero procura que no te noquen. Obviamente. Lo malo es que esto supongo que irá muy bien en niveles de dificultad un poco más bajos. Porque la última dificultad, que es la que estamos jugando nosotros, de dos como muchos tres golpes suelen tumbarte a un héroe. O sea, tampoco vamos a poder hacer muchas provocaciones con eso. Ah, tenemos por cierto la pasiva naturalista, que también creo que lo hice fuera de cámara. Que nos hace que los ataques de entorno nos cuesten uno menos. Entiendo que es solamente con Hunter, ¿no? A ver. Si por ejemplo voy a hacer este ataque de entorno cuesta uno. Y si la hago con Hunter... Ah, no, es con todo el mundo. Vale, todo el mundo tiene entonces naturalistas, ¿eh? A todo el mundo le ha afectado. Vale, bien, bien. A ver, tenemos con Hulk el arrebato. O encadenamiento a tres y mete vulnerabilidad. Hombre, mira, tenemos... Le va a atacar literalmente todo el mundo a Hulk, excepto este. Lo digo porque le puedo meter a Hulk la atención, que le da bloqueo y resistencia. Pararía dos ataques. Ocultación al noquear me da igual, porque no me está pegando nadie. Espera. Espera, 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 espera. Que estoy pensando una cosa. Si... Si consigo algún ataque con Iron Man... Podría hacer una cosa muy buena aquí. Bueno, con Iron Man o con Hunter me vale también. Si le quito el escudo a este tipo y le golpeo una vez a la madre del nido, todo el mundo va a atacar al que le golpee. Si es Hunter me puede acabar ocultando con la última visión o con el ataque salvaje. Y si es Iron Man puedo acabar ocultando con esto. No es tontería, ¿eh? Mira, de momento creo que voy a robar el arrebato. No voy a usarlo de momento, no tengo además heroísmo ahora mismo. Y el trueno... El trueno es Tunea, ¿eh? Puede estar bien, pero es que justo ahora... Justo ahora no me viene bien. Vale, pues nada, todo carta de Hulk me están dando. Pues no puedo hacer lo que digo, ¿eh? Bueno, a no ser que le meta vulnerable... No, pero no puedo, ¿eh? O sea, lo que quería era quitarle el escudo a este con un ataque salvaje, por ejemplo. Que este esté libre, pero el problema es eso, es que no tengo forma... Bueno, le puedo dañar con... Claro, con esto directamente. Sí que puedo hacerlo. Que todo el mundo le ataque a Iron Man, por ejemplo. La cosa es... A ver, voy a hacerlo, ¿eh? Lo que no es es marcar objetivo primero. Meterle vulnerabilidad y marca a toda esta gente. A ver, sería una jugada, dos jugadas... No, no me hace falta. Una jugada con la marca, dos jugadas con Hunter para quitarle a este el escudo. Le tiro la piedra, me oculto, me devuelve la jugada y sigo teniendo una. O sea, bueno, puedo tirar la atención primero entonces, por ejemplo. Lo malo de eso es que no voy a romper apenas piedrecillas, ¿eh? Eso sí que es verdad. Pero todos los ataques, todos dirían a por este. Vamos a hacerlo. Ah, no, ya no tengo... Mierda. No le meto marca, claro, no puedo volver a robar. No he caído en eso. Bueno, con esto tengo más dos acciones de volver a robar, así que podría. A ver, no me quiero equivocar. ¿Una jugada? No, esta no puedo jugarla. Todavía. Esta tiene que ser la última, en realidad. ¿Le meto Valka el... O no se la meto. Supongo que sí, ¿no? Le meto marca de vulnerabilidad a este. Le meto una hostia fuerte con Hunter, que le voy a hacer mucho daño. Ya serían dos jugadas. ¿Le tiro la piedra? ¿Me oculto? Yo creo que sí. Vamos a hacerlo. Lo malo es que apenas voy a romper piedras esta vez. Eso sí es cierto. Voy a romper muy pocas piedras. Tengo el arrebato. ¿Podría meter en cadenamiento? No. Voy a pegarle con este. Le quito la armadura de lleno. Vale. Ahora... Bien, además nos hemos puesto vulnerables. Ahora con Iron Man le voy a tirar la caja a esta. Entiendo que funciona. No estoy seguro, ¿eh? Pero entiendo que esta idea debería funcionar. Porque le he hecho daño. Por lo que todo el mundo debería atacarme a Iron Man. ¿Verdad? ¿Verdad? Perfecto. Esto es lo que quería. Esto es lo que quería. Han caído en la trampa. Bueno, con la de Hulk puedo destruir. Tres piedras, en realidad, que lo estoy pensando. Me quedo una jugada. Vale, vamos a hacer un estallido rápido para ocultarnos. A ver, Hulk. ¿Cómo tienes tú esto de...? Vale, me iba a cargar tres piedras, creo, ¿eh? De hecho, primero, espérate. Iron Man, todavía no nos hemos movido, ¿verdad? Cárgate tú esta piedra. Así. Vale. Cárgate ahora otra piedra con esto. Y te ocultas. Lo de ocultarse ya, ya digo que está rotísimo en este juego, ¿eh? Dejadnos algo para los demás. Está rotísimo. Y ahora con Hulk me cargo las otras tres piedras. A ver cómo es ese ataque. Ataque quirúrgico. Bueno, para el turno siguiente, ¿no? Solo me quedo una jugada. Tengo que volver a robar. No, pero de momento... ...me vale así. Vamos a ver cómo es este arrebato de Hulk. Lo malo es que nadie le va a pegar a él. ¡Los coge! Rompiendo piedras. A poquitazos. Es enorme, Hulk, ¿eh? Lo malo es que nadie le va a pegar, por lo que no va a tener nada de furia. Pero vale. Me voy a quedar con la mano tal cual. Porque me interesa tener cartas de Iron Man. Y esta también me viene bien en caso de que necesite ocultarme al turno siguiente. Tenemos que hacer tres misiones con Hulk para desbloquear una de las investigaciones suyas. Y por supuesto también quiero coger cartas de Hulk. Ahora cuando nos den el bucle Gamma. Ese sigue con vulnerable, ¿verdad? Y con marca. Ah, le he dado escudo. Y este también, vale. Bueno, vamos a ir a por la madre, ¿no? Mira, van a por Hunter. Perfecto, pues me puedo ocultar si me hace falta. Eh, combo heroico. Ah, no es de este. Uy, tengo superioridad aérea, ¿eh? Tengo la superioridad aérea que este al estar vulnerable. No, no le voy a acabar quitando tanto. Pero le podrían poner en marca a todo el mundo, que no estaría mal. Me gustaría ver también el tema del trueno. Si me cargo todas las piedras, creo que se muere ya, ¿eh? Creo que se muere. Así que voy a hacer última visión. De hecho, mira, 324 justo. Hago aquí la última visión. Tiro superioridad aérea. Y diría que se acabó. Sí, porque tiene 700... No, no, no muere. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Vamos a tirarlo. Lo mismo no muere aún. A lo mejor le podría haber quitado el escudo primero de alguna forma al tipo ese. No, vale. No he dicho nada, sí que está muerta. He dicho que estas misiones... No sé. A mí por lo menos me parecen bastante sencillas. Comparadas con otras, que sí que son más complicadas. Además, como solo tienes que matar a la madre del nido, después los otros da igual. Ni siquiera tienes que terminar de matarlos, así que... Puedes un poco ignorarlos, centrarte en las piedras y ya está. Vale, pues primera misión de Hulk hecha. Vamos a hacer otra, porque ha sido bastante rápido. Bueno, a ser que haya mucha conversación. La idea es hacer otra. A ver si va bien. Y a ver también qué cartas de Hulk nos dan. De momento no hemos podido verlo mucho en acción. De todas formas, ya digo que tengo un poco de sentimientos encontrados con él respecto a su habilidad esa de furia. Porque no quiero que le pegue en realidad. Ver cómo está en Cuidadora y Ágata. ¿Dónde? ¿Dónde está en Cuidadora y Ágata? No lo sé, aquí hay mucha gente. Voy a ir para allá. ¿Una última peli antes del fin del mundo? Eh, sí. Entraré con la cuenta de Watchmax Plus de Piotr. Hicimos esto una vez en la escuela de Xavier. Tuve la cabalgata de las Valkirias en la cabeza durante una semana. Cuando nos atacaron los centinelas, estuve motivadísimo. ¿Por qué todos los gatos animados tienen cinco corazones? ¿Cómo? Ay, Piotr. Qué sentimental. Atención. La peli que vamos a ver esta noche no es otra que... Sorpréndeme. Campamento de tango. Campamento de tango. María y yo ensayamos cada movimiento de esta peli. Suena peliculón desde luego, ¿eh? Mis primos me obligaban a verla cada verano. Así que me parece genial. Campamento de tango, puf. No sé si voy a poder quedarme para verla, ¿eh? O voy a tener que ir a algún lado. Venga, ¿por qué no? A punto. ¿Diversión en la víspera de la batalla? Sí. A pasarlo guay. Y Liana tiene el limbo bien surtido. Solo hay que abrir un portal si quieres picar algo. No está mal. ¡Uy, mira! Silencio, silencio. ¡Qué fiega! Es una amistad con todo el mundo. Qué chulo el detalle. Bueno, no sé si ha sido todo el mundo. Ha sido mucha gente. Siempre hablaban de los repelentes contra los pedantes. Nunca supe a qué se referían. Hasta hace poco podría haber sido los Midnight Suns contra los Vengadores. Entonces Tony es el pedante. Entiendo que nos han dado amistad con toda esa gente. Ahí no está todo el mundo, ¿no? No intentes verle la lógica a una peli de los ochenta. Una peli de vaqueros. No he dicho nada del plan de hacer de jueces en el concurso de baile de los alienígenas metamorfos. Solo quiero saber cómo pretenden esos repelentes meter tanto chile en el sistema de riego. Con suficiente presión puedes meter chile donde quieras. No preguntes cómo lo sé. El consejero jefe es un espía ruso. Cómo no. Sí, es una peli de los ochenta. ¿A la Unión Soviética le importaban esas travesuras? Más de lo que crees. Eso sí es un concurso de baile. Vale, entiendo que te guste. Ah, es pura magia. Magia era lo único que le faltaba a la peli. Pero te ha gustado igual porque es una bazofia sensiblera. ¿Puede? Vale. Daño crítico con Nico. No con nosotros. Cuidado bien que fuera con nosotros. Había también aquí gente, ¿no? Estaban aquí Strange. Sí. Y Hulk. Ah, y supongo que Tony también, ¿no? Estaban aquí los tres científicos, ¿no? O científicos marra... Magos. Chiceros supremos. Lata de Star Drive. ¿Por qué ha hecho? Además de brillar, ¿quieres decir? Sí, además de brillar. Creo que esto te incumbe a ti directamente. Me he fijado en que cuando estás en su presencia... Es como si el artefacto latiese como si cobrase vida por ti. ¿Qué opinas al respecto? Quizá mi destino sea blandirla. Si la matadioses responde a mí, entonces tal vez debería usarla en combate. Quizá mi destino siempre haya sido blandirla. Tal vez sea otra parte de la profecía. De ser así, espero que se trate de la parte que conlleva cosas buenas para nosotros. Yo también. Porque el resto de la profecía no es muy prometedor. ¿Sigue siendo seguro que la empuñe? Sospecho que tú eres la única persona que puede hacerlo. No creo que la matadioses acepte a nadie más. Solo rezo porque eso sea algo bueno. Ha sido una aventura salvaje, ¿no crees, Hunter? La cosa se va a poner peor. El collar está en las últimas, ¿eh? M.I.T. con los máximos honores. Sabía que mi destino era fundar un imperio tecnológico multimillonario. Pero si me hubieses dicho que un día cambiaría mi laboratorio vanguardista de los Vengadores por una forja demoníaca en una abadía encantada. Y a mis científicos con premios Nobel por el Doctor Rarito y el Gigante Verde, te habría dicho que no creo en cuentos de hadas. Muy pronto tú mismo serás un mago. ¿Qué es decirle eso? Es solo cuestión de tiempo que te conviertas en un mago de pleno derecho. Un poco también de bromeo ahí. Ah, mira. Pues le ha gustado. ¿Sabes qué he estado considerando aprender más sobre las artes oscuras? Además, Babs, el adorable demonio babilónico que vive en la fragua, me ha estado enseñando un encantamiento demoníaco súper guay. ¿Ah, sí? ¿Encantamiento? ¿Qué encantamiento? Es en babilónico antiguo, pero se traduce más o menos como mátalos a todos. Suena bien. A ver si me queda claro. ¿El demonio de la forja te ha estado susurrando que nos mates a todos? Ah, sí. Como un disco rayado. Tony, debería preocuparme. Procura cerrar tu puerta por las noches y todo irá bien. Te pillé. Llevaba mucho esperando para hacer la broma. Así que ahora eres don bromista. Ah, así que ahora te crees don bromista. Soy el rey de las bromas. Pregúntaselo a Strange. Todo gracias a la conversación. A ver qué quiere Bruce. Si pasas por alto la sensación de oscuridad demoníaca que acecha en las llamas, es casi como estar de vuelta en el taller de la torre de los Vengadores. Casi. Se te ve bastante ocupado aquí. Eso es bueno. De hecho, muy bueno. Si permanezco lo bastante ocupado, creo que podré mantener a raya las tinieblas. Nunca olvides que la oscuridad te aguarda. Puedes quedarte aquí cuanto quieras, pero las tinieblas de las que te escondes no desaparecerán. Están esperando. Siempre esperan. Eso es lo que temo. Sin embargo, no puedo hacer gran cosa al respecto. Resulta que solo necesitaba tener en las manos un juego decente de espectrómetros de masas. Y reencontrarme con estos dos. Los echaba de menos. No quiero que me oigan. Su ego ya es suficientemente grande. Pues los tienes al lado, Bruce. Te dejo que termines lo que sea que estéis haciendo aquí. Vale. Tenemos que ir ahora... Bueno, a ver a cuidadora, supongo. ¿Lo ya, Cata? Estarán en su habitación. No me he fijado dónde están. No. Ah, están aquí fuera. Están fuera de la abadía. Oh, mierda. Por aquí no es. Aquí no hay camino. Veo un cofre legendario de lo lejos. Voy a abrirlo ya que estoy. Policación de combate de rareza legendaria. Empieza la misión con 8 de heroísmo. Wow. Ni tan mal. ¿Dónde estamos? Vale, están justo detrás. O sea, para allá, ¿no? Ah, están a lo mejor en la estatua de Agatha. En el altar, no. Están más lejos. Van a estar donde hay una especie de socavón en el suelo. Donde había unas escaleras que bajaban, ¿no? Ahí, ahí hice yo. Efectivamente. Ya que estoy, veo también el acónito, que lo he visto ahí de refilón. Sinceramente, ¿no? Sí, es el lugar donde... O nos lo dijeron algo. Derrotaste a tu madre. Salvaste el mundo. Y para ello... Hiciste el sacrificio definitivo. Pues no, no sabía que era aquí. Eso parece. El problema no son los detalles. En el pasado, hice todo lo posible para prepararte. Pero ahora veo que te fallé. Te aislé. Te entrené para convertirte en lo que yo quería que fueras. Y como consecuencia, te perdí. No me arrepiento. Hiciste lo que debías hacer. Yo no me arrepiento de nada. Y tú tampoco deberías. No lo ves. Te crié para que fueras el arma perfecta. Y para que pensases que tu único y verdadero valor era tu capacidad de cazar. Y lo hiciste bien. Pero eres mucho más que eso. No eres solo un arma. Solo te he tenido a ti. Solo te tendré a ti. Ahora viene bien que sea un arma. Prométeme que no volveré a perderte. Entonces mi destino era morir. Mi destino era morir a manos de mi madre y que ella muriese a las mías. ¿Ese era tu destino? Siento que podría haber hecho más para impedirlo. Es totalmente imposible evitar nuestro destino. Solo podemos aceptarlo. Por muy duro que sea. Estos años sin ti han sido muy duros. No te imaginas cuánto. Cielos. Creo que hacía años que no lloraba tanto. Tranquilo y cuidadora. No pasa nada. En realidad ya hablaba con ellos antes. Pero bueno. Os tenía que estar empapando porque está lloviendo. Bueno, Agatha no creo que se moje. Pero ha sido un momento muy bonito. Sí. Te queremos como si fuésemos tus madres. Qué bonito. Cuando falleciste nos pasamos décadas sin consuelo. Nunca quisimos que tuvieras que hacer ese sacrificio. Pero siempre fuiste el tipo de persona que moriría por salvar la vida de los demás. Eso hizo que la pérdida fuese más difícil aún. Voy a morir también ahora para salvar todo esto a lo mejor. Seguramente vamos a acabar muriendo. Va a morir Hunter al final. No temo a la muerte. Creo que sí. Además me lo están planteando un poco. Que seguramente tenga que morir para acabar con mi madre. De nuevo. No temo a la muerte, Agatha. ¿Cómo podrías sabiendo que tú estarás esperándome al otro lado? Buena frase esa. Y así será si es que ocurre lo peor. Pero no creo que ocurra. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez? Me lo están dejando caer. Porque ahora todo es diferente. Esta vez no te enfrentarás a Lilith en solitario. Tienes amigos que lucharán a tu lado. ¿Será suficiente para evitar que yo muera también? En mi última vida no tenía amigos. Pues me alegro de que hayas revivido y ahora los tengas. Las amistades que has entablado aquí no dejarán que mueras. Eso no puedes saberlo. No, con certeza. Pero me gusta pensar que será así. Recuerda cuánto te queremos. Te dará fuerzas para cualquier cosa. Hay una cosa que no he entendido. Porque... Bueno, vamos a la palilla. Porque... Hunter ha nombrado varias veces a los antiguos Midnight Sons. Que estaban antes cuando él vivía en la su anterior vida. Y ahora ha dicho que no tenía amigos. ¿Y esa gente entonces qué eran? ¿No eran amigos suyos o qué? No sé. Pero nos ha nombrado varias veces durante el juego. Y de pronto ha dicho que no tenía amigos. Me parece un poco raro. No sé. No me cuadra con todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Vale. Vamos a descansar. Un sueño. A lo mejor nos dirá algo de Hulk, ¿no? Sí, que Sara te ha contado la verdad. ¿Qué verdad, madre? ¿Por qué no me lo contaste, madre? Nadie me obligó a vender mi alma. Fue decisión mía. Jamás quise que te sintieras responsable de mi sacrificio. Pero lo hiciste para salvarme. Una madre haría cualquier cosa por proteger a sus hijos. Y yo no soy menos. Te quiero, criatura. Haría lo que fuera por ti. Solo te pido que hagas que haya valido la pena. Y que te quedes conmigo. No te debo nada. Si vendiste tu alma pensando que así obtendrías poder sobre mí, te equivocaste. Hombre, una respuesta un poco fría en realidad, pero bueno. No te debo nada. En parte es verdad que se ha sacrificado por nosotros. Comprendo. Solo quiero que sepas que cuando fracases, mi oferta seguirá en pie. Guárdate tus favores, madre. Me da un poco de pena, en cierto modo, Lilith, ¿eh? ¿Por qué no puedes aceptar que te quiero? En cierto modo, por lo que nos han contado, Lilith se asoció o vendió su alma a Catón para salvarnos a nosotros cuando estaba embarazada de nosotros. O sea, en realidad lo ha hecho para salvarnos y ahora estamos un poco como atacándola. Bueno, no sé. La verdad es que, hombre, tampoco queda bonito traer a Catón al mundo, ¿no? Pero, no sé. No, uf. A ver, voy a seguir por oscuridad. Me parece un poco fuerte lo que está diciendo Hunter, pero bueno, no sabe qué es el amor. Voy a seguir por aquí. ¿Acaso una criatura como tú puede amar? Si lo ha hecho por amor todo. Más de lo que te imaginas. O eso así lo entiendo yo. Pronto lo verás. No puedes detenernos, madre. Lucharé. Como siempre. Me sabe un poco mal por Lilith, no sé. Le estoy cogiendo un poco de empatía también. Era una decisión dura también la que tuvo que tomar. Que siga, a lo mejor. Puede ser que no hubiera sido la acertada, pero lo hizo por él. Vale, tenemos nueva infocápsula. Forja. Vale, y completa la investigación de los matadioses. No tenemos que abrir el cofre porque ya abrimos antes, así que... Perfecto, por ahí. Vamos a ver también... Sí, vamos a ver las cápsulas. Oye, ¿dónde está...? ¿Está en el cuarto? Ah, está en el cuarto. Bueno, voy a mirar también esto ya que está. Uh, mira, Legendaria Strange Tales. Dumbadrácula, que ya la tengo. Tengo dos veces creo que ese cómic. Vamos un momento a... Por seguir la costumbre, básicamente. Vamos a acariciar a Charlie. Que no me había fijado que estaba aquí. Buena chica, Charlie. Un poco de crédito, ¿vale? Vamos a ver si nos dan cartas de Hulk. Espero que sí. Yo ya paso de tanto misterio y secretismo. Y tú también deberías, la verdad. ¿Quién está hablando? Ah, Magic. Bueno, tenemos... La investigación la hemos completado, no sé. Es una matadioses, no cabe duda. Ha cortado toda barrera física y mística que Stren y yo hemos podido ingeniar. Ha drenado la energía de todo lo que ha tocado. Esa espada podría destruir cualquier cosa que pisara la tierra. Joder. Debería de sentir fascinación, pero la verdad es que no quiero volver a verla. Tony Stark. Vale, ahora tenemos el cambio de plan y es que necesito dos misiones más que un Hulk. A ver si no da tiempo a hacer otra, porque llevamos ya un rato entre las conversaciones y demás, ¿eh? Dame un segundo. Vale, ¿qué pasa? Vale, dame cartas de Hulk, Tony. Esta es una de mis mejores obras. Golpe imponente. Retroceso contundente. Hombre, es una buena cantidad de daño, ¿eh? Vale 3 de heroísmo, no es barata. Pero... Es una buena cantidad de daño. Machacar. Si el objetivo tiene aturdimiento... Uy, si el objetivo no tiene aturdimiento, inflige más 200 de daño prácticamente. Esta comba consigo mismo, ¿eh? Comba consigo mismo. Lo que pasa es que... Claro, esto está bien para personajes que vayamos a matarlos. Porque si no le quitamos el aturdimiento. Vale, vamos a volver a tirar esta misma. Supongo que me pillaré los dos de Hulk, ¿no? Ah, mira, otro. Ah, no, vale, pero esta la tengo ya. Vale, me pillo el golpe y me pillo el machacar. Y vamos a... Habla con doctor este. Un segundo. Porque no sé si a lo mejor también construirme alguna machacar. A ver, yo creo que tengo cartas demasiado caras, ¿eh? Me voy a quitar... Uf, que son todas muy caras. Me quiero poner el golpe imponente. Lo que pasa es que el trueno me gusta porque mete aturdimiento en línea. Lo que pasa es que es cierto que a lo mejor dos es demasiado. Voy a meter este por este. Así rebajo en uno el coste de heroísmo. Y... No sé si quita el rugido desafiante por el machacar. O el arrebato. Voy a quitar el arrebato. Más que nada por abaratar el coste de heroísmo. Porque creo que tiene demasiado coste. Ya cuatro cartas de coste tres o más es demasiado. Vamos a meter el machacarse. Y no sé. Vamos a ver cómo mejora. Que no lo he mirado. No consume furia al noquear. Podemos mejorarla. ¿Y el golpe imponente? Si el objetivo tiene... Uy, si tiene aturdimiento inflige más 266 de daño, ¿eh? No sé. Bueno, voy a hacer... Voy a hacer alguna misión más con Hulk antes de mejorar nada. Porque esta es heroica. Y es épica. Por lo que nos va a costar bastante fabricarla. A ver si suerte nos dan otra. De momento la voy a dejar así. No es todo mal. Dos cartas de Hulk al menos. Me parece bien. La matadioses. Tony y yo hemos estado investigando la... Matadioses. Lo mejor que podemos. Pero solo podemos limitarnos a usar los recursos de la abadía. ¿Y otros recursos quieres? Espero que hayáis encontrado algo a estas alturas. ¿Necesitas algo o qué? Bueno, lo cierto es que sí. Sí, lo he hecho. Pero a decir verdad es un tanto perturbador. Debería contrastar mis descubrimientos. Hay más pergaminos que debería consultar. ¿Por qué no me das una pista? No puedo esperar mucho más, Strange. ¿Y si me das una pista? Es demasiado importante y potencialmente peligroso. No es algo con lo que jugar, Hunter. Puede que lo mejor sea deciértelo ahora para evitar especulaciones innecesarias. Sospechaba que esta espada tenía una conexión con Catón, pero no sabía cuán íntima era esa conexión. No sé si me gusta por dónde va esto. Me siento inmundo solo por pronunciar estas palabras, pero... La matadioses no se creó para luchar contra Catón. Está hecha de Catón. Está hecha de Catón. Lo siento, esto es bastante peor de lo que me esperaba. ¿Podrías repetirlo? Los textos antiguos hablan de la última aparición de Catón en nuestro plano. Qué chula es, por cierto. Cuando las fuerzas de la humanidad se unieron para repelerlo y... En el proceso cortaron una parte del dios oscuro. Qué chulo. Esa parte ha estado perdida desde tiempos inmemoriales. Hasta ahora ha resurgido como un arma. La matadioses. Increíble. Una parte de mí siente que deberíamos arrojarla a la forja de inmediato y librarnos de su existencia. No, pero la quiero usar. La quiero usar. Voy a decir que deberíamos dominar este poder. A lo mejor le quito un poco de amistad, pero me interesa decir esto. Arrojarla a las llamas, ¿por qué? La matadioses no es solo un apéndice desechado del dios oscuro. Es nuestra oportunidad de conseguir las mismas gotas de poder que maneja un dios. Puede ser peligroso, pero también puede ser bueno. Tu ansia de poder, Hunter. Aunque estemos bendecidos con un poder superior al de los mortales corrientes, anhelar más es un camino que solo puede llevar a la perdición. Siento que me atrae. Como si quisiera que la empuñase. Sospecho que eres la única persona capaz de hacerlo. Todos mis intentos por tocarla han acabado mal. Lo sabía. Sabía que te estabas guardando algo. Quería consultarlo en privado con Hunter antes de contárselo al equipo, pero sí, ya lo sabes. Sospechaba que era parte de Catón. Todo el mundo estaba aquí en realidad. No es normal encontrar unas dagas y que de inmediato te den ganas de lanzarlas al mar lo más lejos posible. Pero si tú quieres empuñarla, adelante. Me gustaría usarla, si puedo. Siento su poder. Aumenta y disminuye. Como si estuviera respirando. ¿Le van a dar como armas para poder equiparla? ¿A menos qué? ¿Por qué no nos dices de una vez lo que piensas? Es muy posible que Lilith quisiera usar la matadioses con un fin totalmente distinto. Que quisiera usarlo para completar a Catón. Vaya, eso lo cambia todo. Hunter, necesito que vayas a la sala de guerra lo antes posible. Por lo que si nos arrebata a nosotros la matadioses le estaríamos dando más poder a Catón. La estaríamos completando. ¿O será de la oscuridad? Aún está por ver. De la oscuridad, de la oscuridad más bien. Hostia, pues la historia del juego me está gustando mucho, sinceramente. Leí en su día algunas reviews diciendo que la historia no era muy allá. Supongo que a lo mejor la gente no llegó a terminarlo cuando ya hicieron las reviews. Pero a mí me está pareciendo muy chula. Y mira que ya digo que yo tampoco soy mucho el tema este de Marvel y demás. Pero me está pareciendo interesante todo lo que están montando. Coge esto. Le estoy dando. ¿Veis que brilla? Nunca mejor dicho, brilla. Vale. Esto es lo que digo. El juego, a medida que vamos avanzando, se va poniendo peor de rendimiento con cosas como esta. Está haciendo cosas raras. ¿Le ha acariciado? Sí, le ha acariciado. Dime, Agatha. ¿Qué quieres? ¿Qué te trae por la biblioteca a estas horas? En tus lecturas sobre Catón, ¿has encontrado alguna mención a un arma hecha de una parte de su cuerpo? Una pregunta. ¿Te refieres a la matadioses, verdad? Pues sí. Ya sabes de qué está hecha. ¿Por qué te interesa tanto saber más? ¿Ya lo sabía ella entonces? Creo que lo sabía ella. Siento una conexión con ella. Ojalá tuviera una explicación, pero no la tengo. Desde que Strange descubrió los orígenes más que inquietantes de la espada, he estado ahondando en el tema. A ver, no lo sabía entonces, ¿no? Lo supo en ese momento. Aquí todo muy serio con la matadioses, que sí es parte de Catón y demás. Y la pregunta de Hunter es, ¿puedo matar bichos con ella? Me parece bien, Hunter. Di que sí. Por favor, dime que puedo matar bichos con ella. Estoy segurísima de que puedes matar de todo con ella. Gran pregunta, Hunter. Verás. Si Cráneo Rojo guardó la matadioses como medio para traicionar a Lilith y protegerse de Catón, hizo bien. Porque según los textos que he estado leyendo, solo Catón puede matar a Catón. Solo Catón puede matar a Catón. Si esa espada está hecha de verdad con una parte de él, es lo único capaz de destruir lo que existe. Pues, ¿a qué estamos esperando? La pregunta es, ¿seguro que quieres quitarle la vida a tu madre para acabar con la de Catón? Porque la matadioses convierte esa posibilidad en una realidad muy factible ahora. Atacando a Lilith. Me sabe atacar directamente a Catón. Aunque bueno, claro, todavía no ha llegado a invocarse a este mundo, ¿no? O sea, está como... Lo está invocando Lilith, creo, ¿no? Pero bueno, si tengo que matarla, que así sea para evitar que venga Catón, ¿no? Ya la he matado una vez. Ya cometí un matricidio para salvar a este mundo y no me arrepiento de ello. Así que no dudaré en quitarle la vida de nuevo. Lamento que te veas en este brete una y otra vez. Es complicado hacer un matricidio dos veces, ¿eh? Es muy complicado. Si lo pensáis. Por suerte, no tengo corazón que desgarrar. Sí que lo tienes. Aunque no siempre lo demuestres. Tú, cariño mío, soportas el peso del mundo más que nunca. Y se nota. Quizá Arias vienen descansar un poco mientras aún puedas. ¿Y tú, Agatha? ¿Los espíritus descansan? Me cae bien, Agatha. La verdad. Por cierto, me acabo de recordar que no hemos entrenado. Un momento. Antes de hablar con cuidado, ahora vamos a entrenar. ¿Con alguien? ¿Quién nos ofrece? Más 10 de voluntad. Y aumenta el nivel en uno. Bueno, el nivel está todo el mundo en 25. Más uno... Pues mira, la voluntad en realidad le hubiera venido bien a Hulk. Porque si le tenemos que hacer... O sea, si tenemos que hacer que le peguen para que gane furia... No esté bien que tenga algo de voluntad. Pero claro, no puedo porque ya he entrenado con él. ¿Quién quiere que se regenere un poco? Pues... A ver, Ghost Rider siempre le viene bien el tema de curarse. Supongo que a él, ¿no? Es como se ríe, además. Ya se cura un 10% de la vida. Vale, vamos ahora con cuidado ahora. Ah, tenemos que hacer también la cápsula. Un segundo. Me gusta siempre hacerlo secundario antes. Bueno, aunque debería también mirar... Bueno, la puedo desencriptar. Sigo teniendo una rara todavía aquí que no he usado desde hace un tono de tiempo. Vamos a desencriptarla y en función de las misiones que tengamos... Vemos si llevamos a alguien o no. Por supuesto, Hulk no. Hulk tiene que ir a una misión. Que hagamos nosotros, quiero decir. Esa la voy a seguir manteniendo ahí. Me da igual. Voy a acabar el juego posiblemente con una infocapsula sin descifrar. Caduca en 5 días. Nos da una habilidad modificada épica y una habilidad modificada épica. Eh, Vengador. ¿Hulk qué es? Hulk es Vengador, ¿eh? Pero claro, oye, digo, Hulk no lo quiero llevar. Y este es de Lobezno. Que nos da una habilidad de la herza épica sin mejorar ni nada. A ver, la puedo hacer. Pero bueno, vamos a esperar primero por si tenemos que hacer una misión con Lobezno, ¿no? Antes de nada. Vale, eh... Dime, cuida ahora. Es lo que estaba haciendo, en realidad, antes de hablar contigo, ¿no? Te avisaré cuando esté a punto. Ojo, el sol de medianoche. Misión final. Vale, eh... De hecho, los desarrolladores dijeron que cuando desbloqueabas a Hulk estaba el final del juego ya ahí. Y literalmente está aquí. Hemos hecho una misión y ya tenemos la misión final, justo después. Esta es la misión final. Una vez que la empiece, ya no hay vuelta atrás. Si lo tienes todo listo, informa a cuidadora y se iniciará la misión. No, 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 no. No, 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 no. Quita, quita, no quiero hablar contigo. No quiero. Me gustaría primero... O sea, una de las cosas que quiero hacer es completar las investigaciones. Que, si no me equivoco, es lo que también nos da la definitiva de Hulk. Quiero verla. Quiero verla, quiero pillarla y quiero probarla. O sea, que al menos dos, tres misiones o cuatro más con Hulk. O cinco, no sé, las que sean, haremos antes de hacer la misión final, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver... Ya se nos ha ido un poco tarde, hemos hablado mucho. Quería hacer una segunda misión, pero... Llevamos ya 50 minutos. Creo que... Voy a dejarlo para más adelante, ¿eh? Para mañana o algo. Círculo de invocación también suele ser... Bueno, no, el círculo de invocación no es rápido. Es sencilla, pero no es rápida. La más rápida realmente es la de la madre del nido, que es la que hemos hecho. Y ya no tenemos más, ¿no? No, son todos ya otro tipo de misión. Vale, gente, pues lo voy a dejar aquí, ¿eh? Porque es que llevamos ya 50 minutos y si ahora hacemos una misión y como ocurre normalmente cuando intenta hacer una segunda misión, que es que sale una dama del terror o un boss o algo, se nos va a alargar demasiado el vídeo y se nos va a ir a la hora y media o más. Así que lo voy a dejar justo aquí. Hemos hecho al menos... Oye, espérate, tengo algo todavía en el mapa. Ah, vale, lo de cuidadora, ¿no? Es que me sale la exclamación y creo que es algo, pero sí es lo de cuidadora que quiere que hablemos con ella. No, 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 no voy a decirte nada. Lo dejaremos aquí. Hemos hecho al menos la primera misión con Hulk, que no hemos podido verlo demasiado, la verdad, porque Iron Man prácticamente, como casi siempre que lo llamo, lo ha hecho prácticamente todo. Bueno, antes también ha ayudado. Y nada, pues lo llevaremos a mínimo dos misiones más para hacer su misión. No sé si después ya nos dará la posibilidad de hacer su heroica o si tenemos que hacer más cosas antes, pero bueno, no os preocupéis que quiero ver su heroica, quiero ver también si quiero equiparlo con su traje de Midnight Shanks y cuando tengamos eso y ya tengamos alguna habilidad más mejorada y su vida de Hulk, entonces me plantearé ya hacer la misión final del juego y completar, espero, este juego, que la verdad es que me ha encantado. Me está encantando. Me da pena que se acabe, sinceramente, pero la verdad es que ya llevamos también muchas series, muchos vídeos y ya va siendo también una buena hora de irle poniendo el punto final pronto, todavía no, pero pronto, a esta gran serie, este gran juego que hemos disfrutado y que, ya digo, repito, me ha encantado. Así que nada, gente, como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este magnífico Marvel Midnight Shanks. Hasta luego, gente. Gracias. 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 Gracias.